Vamos a hacer mucho. Ustedes no están aguantando solos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a observar. Mientras se acomoda en el sonido, vamos a leer un regalito que nos trajo un amiguito de unos dichos hablando a los paisas. Vamos a ver. Una, el paisa no es creído, el paisa es bizajoso, el paisa no sufre, el paisa lleva del culto. Oiga, el paisa no tiene amigos, el paisa tiene parceros, el paisa no toma alcohol, el paisa chupa. Al paisa no le da dolor de cabeza, al paisa le da guayabo. Para el paisa las cosas no son buenas, para el paisa todo es bacano. El paisa no se come las tres comidas diarias, el paisa se tira sus tres golpes. El paisa no se corta el cabello, el paisa se motila. El paisa no se va de un sitio a otro, el paisa se abre del parche. Oiga, el paisa no conquista a una mujer, el paisa le echa a los perros. El paisa no sufre mucho, el paisa lleva del arrumen. Oiga, el paisa no trabaja mucho, el paisa sube a la camiseta. El paisa no se divierte, el paisa se echa una camiseta al aire. El paisa no se burla, al paisa se lo goza. El paisa no tiene amigos, el paisa tiene llaves. El paisa no es orgulloso, simplemente el paisa es picado. Bueno, el paisa no corre, el paisa sale a la gana. A ver los papás, el paisa no se emborracha, solamente el paisa se echa sus guaros. El paisa no engaña, el paisa tumba. El paisa no se descuida, simplemente el paisa se duerme en el veneno. El paisa no se accidenta, simplemente el paisa mete la pata. El paisa no consume licio, solamente el paisa se tuerce. El paisa no es tranquilo, el paisa solo es fresco. Ahorita les sigo leyendo otras cositas de los paisas. Ahorita les sigo leyendo otras cositas de los paisa. La escuela maraventana les traen tres pais que me pagaron con mucho cariño por motivo de la fiesta de la independencia de Antioquia, que se fundiera el día de mañana. Entonces en este momento vamos a empezar con el grupo del reggaetón. Ahorita les sigo leyendo otras cositas de los paisa. Y nos vamos a hacer un aplauso de la fiesta. Ahorita les sigo leyendo otra cosa. 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 Y nos vamos a hacer un aplauso de la fiesta. mi hija me va en el barco. El barco de la cumbre en la casa, así, 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 así todo. Una bacha en la cabeza, una bacha en la cabeza. Como es me lo es sexy, como es me lo es sexy. Una bacha en la sentida, una bacha en la sentida. Como es me lo es sexy, como es me lo es sexy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!